Queremos saludar al señor Ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal. Lo hemos invitado para un diálogo de esto que constituye un tema básico y quizás la reducción de los tiempos permite decir que ha sido un avance. Habrá que hacer más avances, pero esto que se ha denominado el abrazo de adopción, la reducción cuando demoraba de tres a cuatro años y ahora se habla de nueve meses, sí, es un avance que hay que reconocerlo. ¿Cómo está funcionando esto que permita no sólo reducir el tiempo, que ya es importante, sino también agilizar los procesos? Ministro Bernal, muy buen día. Por favor, el audio, Esteban. Sí, sí, no sé si me escucha. Muy bien, este momento muy bien. Buenos días, buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Yo creo que para mí siempre ha sido un honor el poder compartir en este medio de comunicación para toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha. Usted ha dicho, yo creo que uno de los actos más nobles que tiene el ser humano, sin duda alguna, es la adopción. Pero el Estado ecuatoriano tenía en el marco del olvido un tema de tamaña ternura, de tamaña responsabilidad para con niños, niñas y adolescentes que están en las casas de acogida. Aquí debo hacer un paréntesis, Miguel. Al gobierno del encuentro le tildaron de no preocuparse de la política social. Y vea usted lo que se ha avanzado en materia de desnutrición crónica infantil. Y vea lo que vamos avanzando en otros espacios que tienen que ver con política social. Este particularmente denominado el abrazo de la adopción. Nosotros en el mes de noviembre hicimos un lanzamiento oficial del programa que busca efectivamente reducir a un tiempo de nueve meses, que es la misma temporalidad, Miguel, que quienes hemos tenido la suerte de ser padres por gestación natural, tenemos efectivamente para aprender a ser padres. Además de lo simbólico, también creemos que estos tiempos pueden ser determinados en ocho pasos que están establecidos para un proceso de adopción. Y estos ocho pasos que antes tenían unas duraciones interminables. Por ejemplo, déjenme ejemplarizarle uno. El registro. El registro. El simple registro, Miguel. Tomaba un mes en ir y vuelta. En unas tediosas burocratizaciones de requerimientos. Hoy sabe cuánto es el tiempo máximo para poder registrar su decisión de empezar un proceso de adoptabilidad como padres o monoparental, porque puede ser una persona individual también. Tres días. Tres. Y yo he dispuesto al interior del ministerio que si el tiempo dura cuatro, que la directora de adopciones me lo haga conocer como ministro para saber qué pasó con ese día adicional, porque no puede pasar estos tres días. Mire usted, de un mes a tres días. Decisiones políticas, administrativas, institucionales que mejoran la condición de adopción. Y hasta ahora, ministro, ¿no ha habido casos que demoren cuatro días o más? Bueno, no. Por suerte, el martes hace exactamente diez, ocho, nueve días, hicimos la presentación oficial del inicio del taller, del tercer paso, porque hoy le puede evidenciar de los ocho pasos apenas tres, porque usted entenderá que podemos dar cuenta cierta de que son nueve meses una vez que concluyan estos procesos. Pero, Miguel, ya este primer paso se ha dado. Luego viene un segundo. ¿Sabe el tiempo que tardaba en abordar el MIES a los padres con decisión de adoptar? De cuatro a seis meses, una pareja en Quito se inscribió en enero del año pasado y en mayo recién le abordó el MIES. ¿Cuál fue la respuesta que encontré al interior del ministerio cuando llegué a ser ministro? Me dijeron, ministro, no hay personal. ¿Cómo que no hay personal? Tenemos una planta de once mil trescientas personas en el país, una reingeniería laboral, una reingeniería de procesos internos, no crear partidas, una reingeniería, es decir, priorizar los programas como este que requieren y demandan de una mayor responsabilidad, porque, Miguel, usted no trabaja para los padres que están en proceso de adopción ni para el ministro de Estado o de turno, trabaja para esos niños y niñas que están en casas de acogida, que con sus ojos cada vez que uno visita estos sectores le dicen cuándo hay un padre adoptivo, cuándo tengo una familia que me abrace. Sólo cuando uno entra en un proceso de sensibilización real uno puede entender para quién trabaja y no abordar a los cuatro o seis meses. Hoy ese tiempo se ha reducido a quince días, quince días, y hemos logrado ponerlos, ciento ocho profesionales, técnicos, psicólogos, asistentes, etc., que hacía falta para que el programa trabaje de manera expedita y eficiente. Ciento ocho funcionarios, usted dirá, una barbaridad de gente en una planta de once mil trescientos no es una barbaridad de gente, primero. Luego, decisión de hacer una reingeniería de procesos, administrativa, laboral, interna, y no hemos creado una sola partida más. Sólo hemos redireccionado, hemos generado una priorización de programas y la optimización del personal que presta el servicio en el BICS. Vea qué fácil es la solución cuando hay voluntad. Y ese tiempo, de dos meses, perdón, de cuatro a seis meses promedio, hoy es quince días. También fue evidenciado, Miguel, en el inicio del taller la semana pasada, con los padres y madres, y también las personas monoparentales que se preparaban para ser padres adoptivos. Aquí nomás ya hemos logrado una reducción notoria, significativa, para ir cumpliendo este sano objetivo de llegar a tener en el Ecuador una adopción con una temporalidad de nueve meses máximo. Y finalmente, bueno, digo finalmente porque estamos en esta etapa, hemos llegado al tercer paso, que es el taller de formación para estos padres en procesos de selección. Este taller de formación tenía otro viacrucis, Miguel. Le decíamos a los padres que estaban en proceso de selección, venga para el mes, en el mismo caso de la pareja de Quito, ¿no? Se inscribió en enero, le abordaron en mayo, y le dijeron, venga al curso de padres en el mes de junio. Y en junio le dijeron, venga, y usted va a tener que estar de tres a cinco de la tarde, de lunes a viernes, y durante un mes. Y los padres le decían, no, es que no nos dan permiso en el trabajo. Ah, no se preocupe, entonces venga en septiembre. ¿Se puede imaginar que con la institución actuemos de esa forma tan displicente? Hoy en día, este proceso, que vea usted, duraba nueve meses para llegar a estar en este proceso. Hoy, de acuerdo a los nuevos parámetros, estamos en dos meses. En dos meses. Y el martes pasado, el martes de la semana que pasó, nosotros llegamos a tener a 73 padres seleccionados, parejas seleccionadas, que empezaron su taller de formación en los tiempos establecidos en esta nueva hoja de ruta para dar cumplimiento. Esto ya es positivo, Miguel. Creo que ha sido un avance significativo por el bien de aquellos niños y niñas, y precautelando, además del cumplimiento pleno de lo que dispone el artículo 44 de la Constitución de la República, que es la prevalecencia de niños y niñas en el Ecuador. En tal sentido, esto ha sido importantísimo. Creo que es un gran avance. Usted vea que en materia de política social para el gobierno del encuentro del presidente Lazo es significativo. La primera dama es la primera embajadora de adopción. María de Lourdes de Alcívar da seguimiento permanente, constante, tiene una preocupación sobre este particular y hemos logrado, reitero, grandes avances por el bienestar de los niños. Señor ministro de Inclusión Económica y Social, a propósito del debate, el segundo y definitivo debate que se iniciara este martes en la Asamblea Nacional sobre el proyecto de ley de aborto en caso de violación sexual, y que fuera suspendido, esto va a continuar, no se sabe la fecha, pero está en desarrollo el segundo debate. En el caso de una víctima de violación sexual, ¿hay algún proceso específico si opta por la adopción? A ver, nosotros hemos analizado, y este particular, créame que forma parte de una de las opciones que debería tratarse en la Asamblea Nacional. La asambleísta Natalia Arias, del bloque nuestro de Creo, lleva adelante esta propuesta para que la adopción pudiese realizárselo sin la interfunción del embarazo, cuando la madre adolescente, producto de una violación, como se está tratando, y como es el alcance de la Corte Constitucional. Hay que advertir algo, cuidado, la Asamblea legisla más allá de la disposición de la Corte Nacional, Corte de Justicia, perdón, mi disculpa, la Corte Constitucional. En ese contexto, Miguel, lo que se está tratando en la Asamblea Nacional debe recoger el espíritu de la resolución de la Corte y también incorporar quizá estas alternativas. Cuando una madre adolescente, lamentablemente producto de una violación, tiene tres opciones. La una, tener a su niño, ¿no?, y criarlo con el apoyo de los padres y el soporte del Estado ecuatoriano también. Bien, la segunda es tener al niño y entregar inmediatamente en adopción. Ya voy a profundizar sobre este particular. Y la tercera podría ser, pero es un tema que tiene que estar normado en una legislación, lo que hoy justamente se debate, de tal forma de que pudiese normarse en el país para que se entreguen adopción desde el vientre a los niños. En ese contexto sería un gran avance porque pueden haber madres que deseen, que no deseen tener a su niño, pero que tampoco deseen interrumpir el embarazo. Y en ese sentido, una opción puede ser la adopción desde el vientre, pero es un tema que se lo está tratando y a la asambleísta Natalia Arias ha puesto en el debate legislativo. Ojalá esto pueda profundizarse. Sería, reitero, un gran avance. En lo que a nosotros respecta, tenemos un punto de partida en el momento en que el niño nace. Con el niño que nace, ya podemos llevar un proceso de adopción, porque no hay la legislatura del niño en el vientre, la legislación. Entonces, hoy por hoy, lo que nosotros haremos es dar un acompañamiento jurídico a la madre, damos el apoyo para poder llevar adelante a través de la unidad técnica de adopciones, llevar adelante un proceso para que esto sobrelleve en el momento del nacimiento del niño o la niña y entre en nuestras casas de acogida, que exista la institucionalidad del niño. Así se determina técnicamente. Hoy en día tenemos más de 2.265 niños, niñas y adolescentes en casas de acogida. 141 niños de ellos están ya para un proceso de adopción y tenemos apenas 73 padres que están calificados para procesos de adoptabilidad. Estos números hay que invertir. Yo he dicho siempre que la premisa básica, Miguel, para este Ministerio de Inclusión Económica y Social es el cambio de concepto. Hoy tenemos niños esperando a padres para ser adoptados. Nuestra misión es que tengamos a padres esperando a niños para adoptar, que aunque parezca igual, no es lo mismo. Por lo tanto, estas son opciones y para reflexionar sobre lo que usted ha planteado es importantísimo. La Asamblea Nacional tiene un reto enorme. Hay un planteamiento de Natalia Arias que sería fundamental, que primero daría una acogida y un hogar para aquel niño que no quiere la madre tenerlo, pero también evitaría la interrupción del embarazo acorde a la disposición de la Corte de Justicia. Ministro Bernal, dentro de estos casos y estos procesos, ¿cómo se maneja la reinserción familiar? Mire, cuando entran a los centros de acogida hay etapas que maneja el Ministerio a través de sus profesionales, sus técnicos y estas etapas, Miguel, tienen su prelación. Primero es una reinserción familiar, es indudable que hay cuadros y cuadros, ¿no? Si viene de un hogar en donde es maltratado el niño, donde que se avisó, se verifica y la justicia permite institucionalizar aquel niño o niña, producto de un maltrato, producto de un mal ambiente familiar, es muy difícil. Pero si existe la posibilidad, el primer paso es la reinserción familiar. El segundo es la familia ampliada, un tío, un abuelo, porque no hay mejor cosa para aquel niño de su cercanía propia, del núcleo familiar. Usted comprenderá que lo último que busca el Estado ecuatoriano, el gobierno, o en este caso el Ministerio, es que el proceso de adopción sea lo primero. No, lo primero es la inserción familiar, como usted lo ha citado. Luego, la familia extendida, tíos, abuelos, para que pueda mantenerse el entorno y el núcleo familiar. Tercero, tenemos la familia de acogida, que son familias, son terceros, que se califican en el MIES también para ser familias temporales de acogida. Es decir, mantener, no en una casa de acogimiento, en un hogar, sino en una familia que temporalmente sostendrá la estabilidad emocional del niño, mientras buscamos la reinserción familiar, o en su defecto una familia extendida. Y por último, ya ingresa en una casa de acogida. Desde entonces, entran los procesos de carácter judicial para llevar adelante y de tal forma que sean declarados en adoptabilidad. Todo este proceso lo manejamos con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucha nobleza, con profesionales de primer nivel, que efectivamente cuantifiquen no el número de padres, sino cuantifiquemos el número de valores que podamos entregar en esos niños y el abrazo social que les podamos entregar para que puedan tener un hogar adecuado. Esto de la adopción, Miguel, creo que es uno de los temas que jamás, y le digo con sinceridad, cada vez que he tenido la posibilidad y con periodistas del nombre como usted me he permitido preguntarles, ¿será que esto se trató en otros gobiernos con la profundidad con la que estamos tratando hoy en día? No he parado de dar declaraciones con respecto a un proyecto que estaba olvidado, que estaba en el baúl de los recuerdos y este gobierno lo ha sacado a flote como parte de esa política social que para el presidente Guillermo Lazo es prioridad. El tema es que ni siquiera estuvo visibilizado en el pasado un tema tan importante como este. Señor ministro, ¿qué sucede cuando la familia extendida de acuerdo con la evaluación técnica no es la adecuada ni la más idónea? ¿Cómo funciona esto? Qué bueno, Miguel, que me pregunte esto. Quisiera volver un minutito nada más si acuerdas la hoja de ruta que le decía que pasó uno, dos, tres, hasta el octavo. En el punto número cuatro y cinco ya viene un proceso que depende de los padres. Pero en este caso cuando uno califica a una pareja entra en un proceso que se denomina estudio y hogar de la familia idónea. Esto en el proceso de adopción normal. Ya voy a entrar en el contexto que usted mencionaba hace un momento de la familia extendida pero que casi tiene que ver con la misma respuesta que le estoy dando. En el paso quinto de este proceso de adopción se hace el estudio del hogar de la familia idónea. Aquí el proceso de los nueve meses tiene una pausa porque si la familia no es idónea en términos psicológicos se hace una preparación a la familia y para eso se incorporan profesionales y esa preparación pone una pausa en la temporalidad de los nueve meses porque la familia puede requerir seis meses de preparación un año tres meses ya no depende de nosotros como institución como Mies de igual forma la familia extendida vive lo mismo si no encontramos las condiciones adecuadas para que ese niño o niña tenga un hogar reitero adecuado idóneo efectivamente pasa a una casa de acogida para encontrar el espacio que le permita tener una vida que todos merecemos una vida tranquila una vida de niños de niñas precautelar sus derechos de salud de educación de bienestar social y esa es la obligación del Mies tanto en familia extendida cuanto en la familia adoptiva por lo tanto esa es nuestra prioridad y eso es lo que uno busca aquí le quiero decir Miguel normalmente esto es medio procás cuando expreso aquello pero es necesario para comprender adoptar un niño no es ir a un supermercado a comprar un producto esto tiene una gran cantidad de exigencias de actos de nobleza de rigurosidad por parte del ministerio de sus técnicos de sus profesionales para que esa propia rigurosidad permita que aquel niño o niña cuente con un lugar idóneo por eso es que se puede y ministro si me permite hacer una verificación y si me permite y la responsabilidad de los padres adoptivos por supuesto por eso es que le decía que la preparación de los padres adoptivos tiene que tener una rigurosidad acorde a lo que determina primero la norma local e inclusive la normativa y la evidencia internacional y en ese sentido hacemos los trabajos que usted le mencionábamos registro luego abordaje a la primera entrevista inicial luego entramos en un proceso de un taller de padres recién luego de este proceso los padres dicen estoy dispuesto después de esto tienen dos años Miguel los padres los que se han inscrito para decidir si continúa o no el proceso la evidencia nos da que el promedio de duración es de siete semanas aproximadamente para la decisión final de padres en donde ya ingresan la solicitud de manera formal y entramos en este proceso de la estructuración y en la definición de la familia idónea la definición de una familia idónea de evaluaciones de profundizaciones porque debemos garantizar que el niño o niña salga de una casa de acogida pero que vaya a un hogar plenamente adecuado y para ello nosotros seguimos trabajando y ampliando los aspectos mire Miguel déjeme darle un dato que es importantísimo que la ciudadanía conozca este rato existe lo que denomina la ley no yo la ley le dice los de difícil adopción nosotros como gobierno del encuentro y en nuestra administración le hemos cambiado de concepto a pesar que eso no está en la ley pero le hemos puesto conceptualmente la adopción prioritaria ¿sabe quiénes son? niños que están con discapacidad niños que son hermanos porque usted no puede adoptar a uno solo tendría que adoptar a los dos o tres hermanos que estén en la casa de acogida tercero niños que ya han pasado los seis siete u ocho años que ya tal como dice la ley se vuelve de difícil la adopción para eso nosotros hemos pensado y hemos profundizado siempre los organismos internacionales y las familias en el mundo tienen esa predisposición superior según evidencia a la familia ecuatorial y en ese contexto también adoptan a niños con discapacidad o a hermanos o en su defecto a niños que han avanzado en edad y por ello hemos crecido en número de organizaciones cuando yo llegué a ser ministro habían cuatro organizaciones internacionales cuatro hoy existen nueve millones de Estados Unidos de Alemania de Italia de España y que estas organizaciones de adopción que han sido calificadas por el Estado Nacional aportan y contribuyen también para identificar a padres que puedan específicamente en estos niveles de los niños con adopción prioritaria como los hemos denominado ministro ministro Bernal más allá de este proyecto abrazo de adopción que es muy importante y que está desarrollando el gobierno hablemos del otro tema esa enorme carga también que si bien no se puede solucionar de la noche a la mañana es importante conocer las líneas que se están ejecutando para esa otra carga insisto la desnutrición crónica infantil en el Ecuador mire permítame ratificar que creo que han tocado dos temas que el gobierno nacional ha puesto como prioridad en el despacho del presidente Guillermo Lazo quien pensara que aquellos que identificaron como un gobierno eminentemente tributario fiscal hoy estemos discutiendo y debatiendo temas relacionados con un asunto de carácter social de enorme trascendencia 27.2 por ciento de los niños menores a dos años en el Ecuador sufren de desnutrición crónica infantil imagina usted que esa tasa se mantenga en el tiempo Miguel de aquí a 10 años a 15 años un Ecuador con un tercio de la población de haber sufrido desnutrición crónica infantil yo mismo debo confesarle y me admiré de la cantidad de consecuencias que tiene la desnutrición crónica infantil en términos intelectuales físicos anímicos emocionales que esto de aquí determina por lo tanto la preocupación es disminuir en los cuatro años de gobierno en al menos seis puntos porcentuales y vamos en ese camino para ello se ha generado una secretaría técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil que la preside en Roquillo y que articula todos los ministerios porque esto de aquí Miguel no es una actuación únicamente del MIES tiene que haber un control adecuado por parte del ministerio de salud para los controles prenatales natales igual forma el ministerio de educación con acciones educomunicacionales para la madre nosotros como ministerio damos seguimientos con nuestros programas creciendo con nuestros hijos con el programa centros de desarrollo infantil de tal forma que damos una cobertura integrada pero tampoco con ello complementamos todo el círculo hay que cerrarlo que tal si logramos todo el gobierno central cumplir de manera eficiente y expedita todo este proceso y no hay agua potable en la zona no ha servido de nada no ha servido absolutamente de nada por lo tanto el presidente Lazo ha destinado mil millones de dólares para que el banco del estado entregue créditos para que vayan destinados específicamente al mejoramiento sanitario a través de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y se dé la cobertura con respecto a agua potable y alcantarillado de tal forma que esto es un tema integral intersectorial no solamente interinstitucional del gobierno sino sectorialmente hablando gobiernos autónomos descentralizados gobierno nacional la empresa privada y a ello Miguel súmele un hecho muy importante entregaremos a partir de marzo los primeros bonos de los mil días que va destinado a las madres gestantes de este país sobre todo madres gestantes rurales y si podemos especificar más madres gestantes rurales adolescentes de tal forma que ese bono de los mil días que conceptualmente da cobertura a los 270 días de gestación de la madre y 730 días de vida del niño que de acuerdo a los profesionales y la evidencia si garantizamos una buena nutrición un buen cuidado unos buenos controles prenatales y natales en el ministerio de salud de ese niño garantizaríamos una buena nutrición y disminuiríamos la brecha por lo tanto este bono de mil días será entregado a partir del mes de enero a aquellas madres que se está identificando por parte de la Secretaría Técnica y del MIES y esto aportará para una buena nutrición pero una noticia también importante para el país será el primer bono inteligente de tal forma que además de darles económicamente a las madres les vamos a dar la posibilidad mediante una tarjeta que se está definiendo el sistema tecnológico pueda la madre consumir en la tienda de la esquina en la economía popular y solidaria una libra de carne y al dos acorde a los requerimientos de ese hogar esto es haber inteligenciado el sistema de transferencias monetarias y haber incluido en la tecnología y la tecnología incluir en los procesos sociales que sería un gran avance como país como gobierno y como sociedad Miguel Ministro en qué tiempo sabemos que este es un proceso en qué tiempo se podrá evaluar y demostrar con cifras que se está avanzando en la reducción de la desnutrición crónica infantil bueno aspiremos que en el primer año podamos hacer una evaluación sin embargo debo mencionarle que el punto de partida es 27.2% de desnutrición crónica infantil un porcentaje por cierto Miguel que debería espeluznarnos como ecuatorianos y que nuevamente pongo en la palestra del debate público que primera vez un presidente tome en consideración un tema de enorme delicadeza sabe en qué rango estamos a nivel internacional somos el segundo de la región solo por debajo de Guatemala por encima de Haití por encima de Venezuela esa es la realidad de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador por lo tanto esto es de responsabilidad de todos de los medios de comunicación de todos para poder reducir el día en este año 2022 el INEC con un recurso que está gestionado por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social y del Ministerio de Finanzas se entregará el recurso que volverá 6 millones de dólares aproximadamente daremos una primera etapa con 1.400.000 que estamos próximos a transferir al INEC para que se haga una investigación ya de los avances ahí podríamos tener quizá a mediados de este año un primer resultado del verdadero dimensionamiento de la desnutrición crónica infantil ojalá los primeros pasos que me he usado convencido estoy hayan contribuido para disminuir esta porcentualidad perversa que con usted hemos analizado aquí en Radio Democracia si incluso ese promedio del 27,3% hay provincias como en el centro del país Chimborazo Tungurá Cotopaxi que son mucho más altos de ese promedio y que reflejan esta situación ministro le comprometo a seguir hablando de esto porque esto hay que hacer el seguimiento no solo las buenas iniciativas sino el seguimiento de cómo avanzan estos procesos tanto en adopción cuanto en el tema desnutrición crónica infantil queremos agradecer muchísimas gracias solo le dejo una información de lo que usted menciona efectivamente así es Guamote por ejemplo tiene una desnutrición crónica infantil en la Sierra Centro en Chimborazo del 52% por lo tanto muy abiertos para que hagan el seguimiento esto nos ayuda ustedes son verdaderos intermediarios entre la sociedad civil y el Estado así que siempre las órdenes muchas gracias al ministro de inclusión económica y social Esteban Bernal muy amable por atender a la revista de opinión democracia buen día ministro